Se cumplen 50 años de la aparición de 2001, Odisea en el espacio, una de las películas icónicas en la historia del cine mundial. Vamos a la ventana indiscreta con José Urbano. ¿Qué pasa si una hormiga le grita? Y entonces pensó, así como nosotros vemos a las hormigas pequeñas e indefensas, es posible que hayan civilizaciones superiores que nos ven pequeños e indefensos y que nos ayudarían en caso de que eso lo pregamos. En el 2001, Odisea espacial se estrenó en abril de 1968. Nosotros, por supuesto, nos unimos a la conmemoración y a la celebración de los 50 años de esta obra maestra de la ciencia ficción. Aunque meterla dentro del género de ciencia ficción, la verdad es que es limitar la película. 2001, Odisea espacial, es mucho más que eso. Es una película sobre lo humano, pero también sobre la inteligencia artificial. Es una película filosófica. Es una película que nos habla del futuro y que se adelanta a mostrarnos lo que será el internet, los viajes espaciales, la televisión satelital. 2001, Odisea del espacio, es un baile de los sentidos y es técnica cinematográfica pura. Y, por supuesto, llegamos al hueso, un objeto multibusos en la película de Stanley Kubrick. Digamos, el hombre primitivo, digamos el cromañón, descubrió que este hueso era un objeto multibusos para defenderse de las fieras, para agarrar un fruto que estaba muy arriba, para golpear la tierra, cavar un hoyo y encontrar agua. El cine es el arte de la elipsis. No es que el cine se haya inventado la elipsis, pero es el arte que más provecho le ha sacado. El hueso kubrickiano viaja hacia el aire en cámara lenta cuatro millones de años, hasta convertirse en una nave espacial. La película consta de cuatro partes y tiene dos subtramas. Por un lado, la trama de la computadora inteligente Hulk y, por otro lado, el monolito, una especie de tótem. Dura 149 minutos, de los cuales 88 minutos son sin diálogos. Una de las mejores definiciones de la película la dio George Lucas, quien dijo, cada vez que veo 2001, Odisea espacial, es como ver una puesta del sol. La película consta de cuatro partes y tiene dos partes y tiene dos partes.